Pues aquí ando yo, estoy esperando a que pase Chá por mí, él se fue a trabajar. Yo me vine aquí a las 9 de la mañana a dar este entrenamiento en línea y personalizado, semi-personalizado aquí en Entram, en Dyna Training, toda la información, los links y demás están en mi perfil. Y estuvo súper chido. Pero ayer tuvimos una muy buena noche, les comento que ayer me sentí fatal desde la mañana y yo así de, ay, por favor, que no sea el bicho este. Y menos mal, hoy amanecí muy bien, bien, súper bien. O sea, la verdad, el remedio, como les dije en mis historias, fue ayer para mí un monster sin azúcar y un paracetamol. Y tan, tan, me sentí así súper bien, como a los 20 minutos, ¡pum!, ya. Y hoy amanecí muy bien, entonces estoy contenta. Entonces, por lo mismo, pues hoy pudimos entrenar súper rico. Les digo, un poco dividida la primera hora porque estaba en línea. Y después aquí también, o sea, con Aileen y Roberto. Y luego llegaron Eri y Joan. Entonces, estuvo muy chido porque pudimos trabajar como lo que cada quien quería, ¿no? Hacían grupos chiquitos, es lo que intentamos manejar lo más que se pueda, a quien entran en Dyna, ¿no? Entonces, pues estuvo muy chido. Y ayer estuvo muy padre, las peleas, Toy ganó, todos ganaron. Toy ganó, ganó Demian, que va a ser ya a partir de la próxima semana el coach de Jiu-Jitsu. Es el campeón del mundo, ganó el cinturón. Entonces, nos llevamos un cinturón aquí a la casa. Y Cobra, súper chingón, ganó. A ver si puedo compartirles el link en las historias para que puedan ver la pelea. Estuvo muy, muy, muy a gusto, la verdad, muy chido. La pasamos muy bien. Les digo, al principio yo estaba así como un poco bajoneada porque no me sentía bien. Y en cuanto me tome el paracetamol y el Monster, vámonos, que me levanté. Padrísimo. Bueno, entonces, pues aquí estoy en el gimnasio, nada más esperando a que llegue Chava, ya de un minuto para otro. Ya para irnos a casa. Descansar un poquito. Porque sí, ayer fue un día un poco pesado, pero súper bien. O sea, súper, súper a gusto. Ayer también fueron unos amigos, clientes de aquí del gimnasio. Ayer, Roberto y el pequeño Santi. Y Santi andaba así, feliz, feliz, feliz. Por ver a su coach, pues, pelear y ganar. Entonces estuvo muy padre. O sea, eso es un plus que tenemos aquí, que las clases de box, de kickboxing, de jiu-jitsu y demás, las imparten puros profesionales. Entonces está muy cool. ¿Cómo dice México? Y vamos para la playa, júrate el alma, ciérrala. Abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Y ya nada, solo quería pasar por aquí a mandarles un saludo, un beso grande y nada. Nos vemos por aquí cuando gusten. Toda la información está en mis historias y en mi perfil. Muchas gracias, sí, ya me siento mucho mejor. Chicos, todo lo que es relacionado con alcanzar sus metas, neta, les recomiendo demasiado, demasiado los productos de Forzagen. O sea, aquí están, de hecho, mis BCAs. Que probé el sabor de manzana verde, como les dije, es un nuevo sabor y me encanta. Forzagen y tienen el 20% con mi descuento. Creo de escuchar una moto, creo que ya llegó Chava, sí llegó Chava. Así que los dejo, les mando muchos besos. Los quiero mucho.